Creo que es obvio que el trabajo que ha hecho el Ministerio de Ciencia y Técnica es excelente. Por primera vez la ciencia argentina tiene un empuje que nunca tuvo. Y yo sé, es largo hacer la lista de todos. Yo lo noto aparte cuando entrevisto científicos, los científicos están contentos. Y creo que estos cuatro años que siguen van a ser una continuación de lo que viene sucediendo hasta ahora. Tecnópolis, yo qué sé, es una buena muestra. Las prioridades fijadas por el Ministerio están bien, tecnología, biotecnología y técnicas de la información. Seguramente va a haber que agregar otras. ¿Y cree que estas cenas están vinculadas con el desarrollo industrial del país? ¿Cree que falta mayor vinculación o que está bien en vías de desarrollo? Bueno, lentamente se van vinculando. Esa integración es lenta. Y es, bueno, es trabajosa.